Directive Sports, la presentación de Chile frente a Bolivia. El arranque de esta jornada de Comebol, Copa América. Y allí saliendo Medel. Vamos en Cuiaba, en el Arena Pantanal. Allí saliendo Claudio Bravo. Es Vidal, allí la mete Vidal. La marca, y la de Saavedri, la recuperación a través de Pulgares. Aquí la mete Mena, jugando con Brereton. Aquí se viene Chile, va Brereton, mete Brereton. La pelota que rebota en la marca, allí saliendo Chile. Tocando para aquí Medel, saliendo para aquí. Arturo Vidal, otra falta más. Lateral volante por la derecha, tres mediocampistas. A muchos amigos prendidos, esperando y palpitando también. Siendo la jugada del gol de Chile, aquel inolvidable gol de... ...así que eso me deja tranquilo. Volvió como siempre Buccalia. Allí tocando va acá. Quinteros. Tocando Quinteros. Allí se viene otra vez Bolivia. La pelota para Arsene. Menuda. Abrazo grande, Pablito. Bueno, van a estar juntos con... ...el Brasil y Colombia en la semana, ¿no? Así que... ...hay mucha, mucha actividad para... Primera convocatoria oficial. Pero ya había sido contactado por Reinaldo Rueda. Bren Brereton. Estando él... ...en Inglaterra. Esto lo contó inclusive la... ...del fondo. ...el pelotazo largo de Isla. Ahora se volvió a la izquierda en Bolivia. Dejó la derecha, mirá. Allí lo tiró a través Vidal. A sacándolas. Como que mantiene la voracidad Chile, ¿no? Como aprendiendo lo que pasó en San Carlos de Apoquinto. Ayer la viene metiendo Vidal. Quinteros. Sacando Quinteros. Aranguiz. Mena. Bolivia que no sale. Y Chile que insiste con Pulgar. Ayer la viene metiendo con Aranguiz. La van sacando para Mena. Libre sola. Aparece Mena. Y nace el segundo de Chile. Ayer la viene metiendo para Breveton. Dejó para Meneses. No puede Meneses ahora sí. Metió para Pugal que le pega. ¡Ay, Lampe! Sí, señor. Otro gran compañero el Profe. Con Puerto Berondona también en Mendoza. Tanta gente que nos sigue. Se va en su mando. A lo largo y a lo ancho del continente en la señal de DirecTV Sports. Tocando cortito Fernández. Sacando la pelota. Por allí otra vez. Aquí se viene Bolivia. Busca una Álvarez. Maripan que marca. Sacando Maripan. Mena. Atrás con Bravo. Apurado va saliendo Claudio Bravo. Punta de lanza de la presión. Inclusive por delante de los tres delanteros. No se va apurado el ámbito. Pueden robar. Casi la roba Aránguiz. Puede salir con lo justo. Así Bolivia en el fondo. Decididamente plantados en campo ajeno. El tema es el respaldo de los marcadores. De los defensores. Porque si no le queda un equipo demasiado largo a Bolivia. Así saliendo Vidal. A ver y cuando lo hacen pueden hacerlo con tiempo. Mal que 4-3-3. Hoy es 2-5-3. Sí. Plantarse el equipo de Farías. Enfoca al medio con Saavedra. Vaca. Mirando Vaca. Llega tiene Vaca. Cerquita lo tiene Arce. El balón va para el capitán. Llega mete Arce. Lo cortito Justiniano con Arce. Atrás tocando Vaca. Barco bien Medel. La tiene que sacar Brereton. Apurado la perdida. Se la roba Vaca. Chura. Sacando largo Claudio Bravo. Arriba quería Vargas. Viene ganando Cusino. Más allá de que ha ganado más partidos Inglaterra. Mañana 3 partidos. 3 partidos fantásticos de la Euro. Todavía no puedo creer cómo lo dejó de Barcelona. ¿Qué querés que te diga? Me llama poderosamente la atención Juan. Tocando Saavedra. Vaca. Largo Vidal. El toque cortito. Viene allí para Arce. Cuando logra pasar la línea de presión de los mediocampistas. Bolivia encuentra espacios como para manejar el balón cerca de Bravo. Allí se viene otra vez Bolivia. Bolivia no había dispuesto a una situación tan propicia. Hablábamos de lo de Vidal. En todo caso un desatino más de la gestión Bartomeu. Sí, otro más. Digo, la salida de Vidal de Barcelona. Un jugador que ha sido campeón en el equipo en el que fue a actuar. Lo de Vidal. Vargas todavía no vuelve. Saliendo por aquí va acá. Saliendo 3 Bolivia. Vidal estaba hablando con Lazarte. Entonces el que sale a presionar arriba. Allí se viene Bolivia. Atención. Horiéndome de él. Isla. Sacando Isla. La marca de Vaca. Le va quedando a Chura. Aquí se viene Chura. Allí se viene Chura. 36 minutos tenemos. Arce. Está viendo espera Fernández que tuvo la más clara para Bolivia. Allí la viene metiendo Arce. A todo esto no lo dije, pero es muy entretenido el primer tiempo. Sí, sí. Muy bueno. Quizá acordarían un poquito de la familia seguramente de Don Diego. Saliendo desde el fondo Bolivia. Así no podía Vaca. La recuperación chilena. Aquí se viene Vargas. Acompaña a Brereton. Abierto. Espera Vidal. Va llegando también Isla. Así lo viene buscando Isla. Y la encarga la boca a Vargas. Contra el área. El centro que viene. Marca Vaca. La manda al córner. Así lo tiene Vaca. Buscando la pelota Vaca. Buscando atrás Vaca. Isla acompaña a Vidal. Y va llegando Vargas. Por el otro lado Brereton libre. Lo ve. Isla mete para Brereton. Marca Vaca. Sacula Vaca que tema. Así ha curado jugando con Bejarano. Marcando Mena. Driblió entre rivales. Pasó del medio en diagonal hacia la izquierda. El centro. Y Vidal terminó impactando incómodo. Se va a una primera parte en la que Chile hizo méritos como para haber sacado al menos un gol más. Fernández, Arce, Fernández. Vaca. Toca el medio de Vaca. Así la tiene otra vez Álvarez. Bejarano. Al de Bolívar. Tocando Bejarano. Justiniano. Vaca. Es Garano. El medio pulgar. Ahí a Brereton. No pasó absolutamente nada. Así saliendo Vaca. Volvía Vidal. Tocando. Va Justiniano. Toca Justiniano. Le quedó para Vaca. Le puede pegar. Insiste Vaca. La magra. Le pega el arco. Vaca. Para Chile. Sí. Sí, sí. La verdad que Bolivia ha estado lejos en el trámite del partido. Pero ha tenido esto, ¿no? Algún quedó demasiado cómoda. Llegó muy exigido. Y terminó por encima del travesaño. Se va la primera parte. Buena primera parte. Entretenido. Primer tiempo. Que gana Chile por 1 a 0. Allí sacándome de él. Tocando la pelota Vaca. Controla Álvarez. Tocando por abajo. Otra vez Bolivia. Con Arce. Chura. Así la viene metiendo Chura. Aquí se viene Bolivia. En el comienzo. Atención. El remate. Saavedra pegándole desde la izquierda con la derecha. A la misma posición de Bravo. Que apenas tiene que arrodillarse para quedarse sin dar rebotes con ese balón. Claudio Bravo. La pelota la viene buscando para aquí Vidal. Aránguiz. Así la viene tocando al medio. Espera en tu dispositivo y comienza ya a vivir esta experiencia única. Arce. Arce. Arce que va tocando. Allí se viene otra vez buscando Bolivia. Espera bien. Dos Fernández. La maneja Vaca. La tiene Vaca. Se viene Vaca. Se muestra Saavedra. Va para Saavedra. Corta muy bien Isla. Va a levantar el tiro de esquina Vaca. Así la viene vestiendo Vaca. El centro que venía. Y no va a Isla. La va corriendo Mena. A contra con Mena. Aquí la tiene Mena. Saliendo Mena. Aránguiz. Picando Brereton. La pelota larga de Aránguiz. Y va para Brereton. Retrocediendo en la marca Vaca. De Dolor Bravo. Así se viene Mena. Tocando Mena. Levanta Vidal. Va Brereton a buscar. Aquí se viene Brereton. Mete Brereton atrás. Y va a llegar Mena. La marca de Vaca. Que la revienta. Sistiendo Saavedra. Tocando por bajo Saavedra. Moviendo la pelota Bolivia. Vaca. Mirando Justiniano. Tocando por bajo Justiniano. Metiendo para Vaca. Así la va sacando Vaca. Saavedra. Atiene Saavedra. Lo justo marcar lo pulgar. Por eso tuvo que soltar para Vaca. Así la mete en larga. Le toca atrás de Arce. Vaca. La mete y larga Vaca. Se adelanta otra vez Bolivia. Vaca. Vaca. Acabó Vargas. Brereton. Tocando Brereton. Hacia el medio. Y se viene la contra de Chile. Atención. Así la... Justiniano. Vaca. Así la mete otra vez por abajo. Insistiendo Bolivia. Lo que llamó la atención. Y a mí me llama mucho también la atención el hecho de que... Si hubiera sido un cambio planificado. Aquí se viene buscando. Isla tocando con Aránguiz. Va a buscar la descarga con Isla. El rebote. Le quedó otra vez Aránguiz. Es cierto, pero tuvo un par de situaciones como para intentar lograr el empate. Así saliendo otra vez Bolivia. Tocando atrás la pelota Arce. Es que era abierto por el otro lado. Tiempo y los primeros 10 o 15 del segundo. 0. Sí, 1 a 0 la historia. Y Chile ya sabe lo que no. Me quedó la pelota Vaca. La tiene Vaca. Seguiste Bolivia. Un cambio planificado, ¿no? Lo que te decía probablemente que hayan dicho. No estás para más de 65. Venía de una larga inactividad. No entiendo por qué no fue. Así buscando Vaca. Tocando la pelota Vaca. Aquí se viene Bolivia. Que marca. Sale jugando en el fondo pulgar. Me quedó para Vaca. Se viene Vaca. Chile 3 está ganando. Por tres goles. Así la viene buscando otra vez Flores. Fue muy parecido. Carlos Dapoquindo. La salida aquí con. Quinteros. Vaca. Saliendo Vaca. Un rato le voy a preguntar.